En esto de hacer contenido para las redes, para la internet, hay que buscar muchos ángulos de lo que llama la atención a la gente, de lo que deja de llamar la atención a la gente, hay que buscarle el gusto, vamos a ponerlo de esta manera, buscarle el gusto a la gente, buscar cómo complacerlos, cómo ganar ese seguidor, ese like, ese comentario, todo eso hay que buscarlo en medio de esta inmensa, multimillonaria cantidad de personas que están en las redes, siguiendo las diferentes plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram, que son miles de millones de personas que están en el mundo conectadas, y hay cientos de miles de personas produciendo contenido a diario para las redes, y no es fácil, no es fácil uno lograr acaparar la atención de las masas, como decimos, no es fácil acaparar la atención de las masas, como decimos, y por eso pues uno está en una competencia continua, una competencia bien grande, multimillonaria, de mucha gente, muy buenos recursos, gente con más recursos, otros con menos recursos, hay que estar ahí batallando con toda esa gente que tiene grandes recursos y grandes cantidades de seguidores, versus uno que está para los efectos comenzando a desarrollarse en esto del contenido para las redes sociales, esto definitivamente pues es así, quiero que ustedes se muevan por aca, y nos acompañen en este recorrido, este es el estudio que nosotros estamos utilizando para producir contenidos de micrófono, y estamos constantemente produciendo contenidos, nosotros desde el principio tenemos a nuestros patrocinadores, tenemos a nuestros asfixiadores, tenemos a nuestros clientes, nuestros comerciantes que han confiado en nosotros y siguen confiando en nosotros, y nos siguen dando la oportunidad, y nos siguen dando su patrocinio, para nosotros esto es súper importante, pero no deja de ser competitivo, no deja de ser un reto día tras día, el que uno está llevando a cabo en esto de la producción de contenidos para las redes sociales, pero ahí estamos, por ahí nos vamos, rumbo a los miles de seguidores, vamos a alcanzar a mucha gente, y vamos a dejar atrás a muchos también, búsquenos en las redes sociales, F Radio, o lo dijo Junior Muñiz en Facebook, YouTube, Instagram, en Twitter, pequeños cortos de videos, los soltamos, o soltamos los enlaces, para que ustedes nos sigan en las demás plataformas, F Radio, lo dijo Junior Muñiz, búsquenos. ¡Gracias!